Bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de Popular Televisión de este martes 28 de marzo. El consejero de Medio Rural tendrá que declarar ante la Fiscalía por autorizar la caza de lobo en Cantabria junto al subdirector y director de Medio Regional. No significa que se vea un juicio sino que la Fiscalía quiere escuchar las versiones ante la denuncia de ASTEL, la asociación ecologista, que afirma que se están falseando los datos de muertes de animales. Las muertes de esos animales superan los 2.000 ejemplares a lo largo del año 2022, cifra récord, y hablo de potros, de terneros, de ovejas y de cabras. Y no, por supuesto que estoy con la conciencia muy tranquila de haber aportado datos fiables. Para el consejero de Medio Rural la respuesta a todo este problema es que haya un nuevo ministro de Transición Ecológica. En tanto en cuanto los tribunales no resuelvan sobre el recurso que hemos presentado a la ley las cuatro comunidades y esperando también que cuanto antes la ministra sea sustituida por un ministro que tenga la suficiente energía y agallas para volver la situación atrás y darle la autonomía a las comunidades autónomas para realizar esos controles en defensa de sus ganaderos y de su ganado. Y más asuntos judiciales. El partido regionalista presenta una demanda de conciliación para que quienes difundieron acusaciones falsas contra cargos públicos y familiares se retracten. Los regionalistas pretenden que los autores de la campaña de difamación difundida en redes sociales principalmente pidan disculpas y abonen una indemnización económica a favor de una entidad benéfica. La formación regionalista les brindará la oportunidad de retractarse además de reclamar la indemnización de 3.000 euros. 1.000 por cada una de las personas difamadas a favor de esta entidad. El PRC aporta documentación que acredita que las viviendas de la consejera de Presidencia y el alcalde de Torralavega no fueron construidas por ninguna de las empresas investigadas en la trama. Además, la hija de Miguel Ángel Revilla, aludida en la campaña de difamación, nunca ha prestado servicio a alguna rucecal ni en consecuencia ha percibido sueldo de la misma. En el caso de no prosperar la conciliación, el PRC adoptará las acciones legales que correspondan. ...porque esta noche han aparecido cuatro nuevos focos en la comunidad, aunque lo más preocupante llega mañana. Y por eso pido la mayor atención a lo largo de las próximas horas, porque van a ser, sobre todo el día de mañana, la temperatura y el viento va a reciar, va a elevarse la temperatura y va a haber viento y la situación va a ser angustiosa. Más temas, casi 25.500 cántabros han solicitado ya el cheque de 200 euros para las rentas de menos de 27.000 euros al año, que se pueden pedir hasta este viernes. Es uno de los titulares que ha dado hoy la delegada del Gobierno en Cantabria y no a Quiñones, quien ha resaltado el escudo social sin precedentes del Ejecutivo Central en la recuperación económica. Quiñones ha repasado algunas de las medidas, entre las que ha destacado la subida de las pensiones, de cuya revalorización se han beneficiado 144.000 cántabros, con una pensión media de más de 1.200 euros, la subida del salario mínimo, vuelvo no energético. Muchas de esas reformas han sido posibles gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En Cantabria están en ejecución 518 millones del plan. La delegada ha indicado que a la delegación no le consta que el Gobierno de Cantabria esté desviando fondos europeos a otras cuestiones, como los gastos corrientes, nóminas y agujeros presupuestarios, como han denunciado en las últimas semanas los partidos de la oposición, como el PP y Vox. Este es el momento en el que el Instituto Valle de Camargo conectaba con la Estación Espacial Internacional. Es la primera vez que el Instituto Cantabrio conecta por sus propios medios con esta estación. En una conversación de 10 minutos, los alumnos le han preguntado por los fenómenos atmosféricos o la vida en el espacio. Detrás de esta iniciativa está el profesor de electrónica Javier Macías, del Instituto Impulsor, y que ha contado con la colaboración de un grupo de radioaficionados que han instalado las antenas y los sistemas necesarios. La conexión se enmarca en el proyecto ARIS Contact 2023, y tiene como objetivo fomentar las vocaciones STEAM, siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas, y con ello un futuro que está asegurado. Todo con trabajo, implicación y colaboración es posible, incluso conectarse con el espacio. Felicitaros, la verdad, por la apuesta por la ciencia. La verdad que el proyecto ARIS, en el que pone a parte de todos los estudiantes del mundo el poder conectaros con la Estación Espacial, yo creo que tiene muchísima importancia, porque seguro que alguno de vosotros ya alguna vez se va a sentir atraído por estudiar una carrera de ciencias. Yo diría que el futuro de Cantabria, y yo diría que lo extendería mucho más que de Cantabria, está muy asegurado. Hay muchísimo talento en nuestros centros educativos. Más propuestas culturales. En este caso nos detenemos en la compañía Tarambana Teatro, que pone en escena un espectáculo dirigido por Manu Medina, y lleva vez más reconocida actora, actriz y directora de uno de los espacios de Madrid en los que más se cuida y trabaja para ofrecer programación a los más pequeños. Este nuevo espectáculo tiene todos los ingredientes que caracterizan a las creaciones de Tarambana Espectáculos. Un fuerte compromiso social, la música original hecha para la ocasión, y una cuidada producción, lo que hace que cada uno de ellos tenga un sello de calidad muy reconocible. La obra, protagonizada por Bedmar, Rossi y Tejera, además de Hernández, que representará a los tres colores primarios y secundarios, y Eduard Meditarreni en el papel de Vlad, intérprete con un 75% de discapacidad visual, tiene como eje principal ayudar a los más pequeños a gestionar sus emociones, y mostrarnos la riqueza que hay en la diversidad. Las entradas ya están a la venta para este espectáculo, que se pondrá en escena el próximo fin de semana, el sábado a las seis y media de la tarde, y el domingo a las doce de la mañana. Vuelve una nueva edición de Culturea Cantabria. Desde el 1 de abril y hasta el 6 de mayo serán cinco las actividades que se desarrollarán en distintos municipios, como Cabezón de las Sales, Les Oveja de Liébana. Además, este año, como novedad, también habrá una serie de actividades para personas con discapacidad. Culturea Cantabria es un programa de la red Cantabra de Desarrollo Rural, que busca de forma participativa dar a conocer el patrimonio de la región, además de conservarlo. Una iniciativa financiada a través de la Dirección de Acción Cultural del Gobierno de Cantabria, y que siempre agota todas las plazas, porque es un auténtico éxito. Acercar a la gente, sobre todo desde el entorno urbano, a ese medio rural, para que lo conozcan y a lo mejor con eso conseguimos que recuperemos un poco las ganas de volver a eso rural, o de vivir allí, o por lo menos de trabajar en esa zona. El trabajo que se desarrollaba en los lavaderos en Esles, en los Valles Pasiegos, la vida de los carboneros en Aguayo, en la zona de Campo de los Valles, el bien de interés cultural, que son los bolos en Cantabria, en la comarca de Liébana, o la vida en torno a los talleres de hilos y telares que se desarrollaron en la zona de Sajanansa. Y Santander iniciará el mes de abril celebrando una nueva edición del Festival Indiferente, un evento que alcanza este año su tercera entrega, y que será, una vez más, un punto de encuentro de algunas de las bandas indies más destacadas del país. Sidoni, Los Ponsets, Sexy Cebras, La Plazuela, Liss & Season, Kenobi, Compañeras de Piso, Turbo Lover y Tropical Brothers, te esperan el sábado 1 de abril en el Palacio de Festivales de Cantabria. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Hola, buenas tardes, soy Adrián Hinojosa, tengo 28 años, soy natural de Santander. La verdad que estoy muy feliz del reto inclusivo que voy a realizar en 2023, en abril, del 1 al 4. El atleta con discapacidad Adrián Hinojosa correrá desde Santander hasta Santo Toribio de Liébana. La salida será este sábado a las 11 de la mañana en el Palacio de Festivales. Cuatro etapas que pondrán su punto final el día 4 de abril en el monasterio. Un reto por la inclusión que tiene un claro objetivo, dar más visibilidad a la discapacidad y demostrar las capacidades a través del deporte. Un proyecto para el que se siente preparado física y mentalmente y para el que lleva trabajando muchos meses haciendo etapas de unos 10 kilómetros. Para Pablo Zuloaga Adrián Hinojosa es además un ejemplo, un embajador del año Santo Levaniego. Vale, estás entrenando con él, echáis una mano los dos. Este reto le quería conseguir para que hubiese más igualdad en el ámbito de la discapacidad y lucharlo y luchar también que haya más empleo para las personas con discapacidad, que haya más igualdad en que todo sea más accesible. Sin empezar a hacerlo yo creo que ya has conseguido muchísimas cosas. Llevando a cabo una gesta deportiva que nos tiene que hacer abrir a todos y a todas los ojos. Creo que sin salir, sin llegar al día 1 de abril ya has conseguido algo muy grande y algo que debe ser reconocido. Hasta aquí llega el informativo de hoy. Más actualidad a partir de las 8 y media. De momento les dejamos con la Liga Rezocán con el encuentro entre los remedios y la rasilla. Más actualidad a partir de las 8 y media.